Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo perderte Para hacerme tu vida Siempre fuiste la razón de mi existir Hablarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de tu amor Como no hay de otro lugar Que me hizo comprender Todo el viento normal Que le dio luz a mi vida Apagándola después No hay de otro lugar Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de tu amor Como no hay otro lugar Que me hizo comprender Todo el viento normal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Y en tus besos yo encontraba Es la historia de tu amor Que le dio luz a mi vida Y en tus besos yo nunca Y en tu besos yo encontraba Gracias.